¿Por qué es esta huelga? Esta huelga no es una huelga. Es que la población, el pueblo, tiene bastante de pagar. Siempre pagamos. Es verdad que ganamos mucho más que vosotros en España, pero pagamos dos veces más. Sí, pero son ladrones todos, España también. Sí, pero aquí desde que tenemos al presidente, el nuevo, Macron, pagamos la gasolina 1,60 euros el litro. El que va a trabajar y que hace 100 kilómetros cada día, ¿cómo puede pagar la gasolina? No puede vivir. Macron, desde que está aquí, estamos en la calle porque hay gente que trabaja, que no puede comer, que tiene hambre, que no puede vivir, que no puede tener calefacción, porque todo está a un precio que no podemos, con lo que ganamos. Sí, estamos arruinando todos, pero ya es cuestión europea, ya no es solo Francia, pero alguien tiene que hacer algo. Alguien tiene que empezar, nosotros empezamos y a lo mejor vosotros van a seguir. Sí, en España ya están pensando también. Sí, es por eso. No tenemos partidos políticos ni sindicatos. Somos gente de todas las clases. Gente harta ya. De todas las clases. Hay que trabajar, hay que no trabajar, hay jubilados, hay jóvenes y todos estamos juntos. Pero no hay ningún partido político. Tenemos que hacer así por todo. Tiene que hacer algo la gente, tiene que salir la gente a la calle porque esto no puede ser. La gente del pueblo tiene que hacer algo. Porque si no, ¿cómo vamos a seguir todos sin nada? Sin poder comer, sin poder... Si es verdad, hacen lo que quieren y nadie dice nada al final, la gente revienta. No puede ser. Y ahora está la policía en la calle y vamos a ver lo que hacemos. Vale, pues muy bien. Muchas gracias.